Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que nos parecía importante informar y sobre todo hacer esta conferencia de prensa porque en el día de hoy ha terminado la quinta y sexta revisión del programa con el Fondo Monetario Internacional. Se ha producido el desembolso que ambas revisiones establecían por 7.500 millones de dólares para de alguna manera fortalecer el programa y fortalecer las reservas del Banco Central Argentino. Además nos ha permitido cumplir con los acuerdos puente que en el marco de la cancelación de parte de los vencimientos se habían llevado adelante con Catar y con la República China y sobre todas las cosas nos dio la posibilidad de recuperar parte de lo destinado al pago del vencimiento de junio que de alguna manera fortalece y engrosa la situación de reservas de nuestro Banco Central. Como ustedes saben, Argentina tiene un programa a partir de un crédito tomado en el año 2018 que desgraciadamente de alguna manera significa o representa una hipoteca para la Argentina con la cual convivir hasta el momento en que tengamos la capacidad de cancelar esa deuda y ser nuevamente un país con absoluta autonomía en la toma de decisiones económicas que es un objetivo que nos hemos planteado hacia adelante. Pero en el mientras tanto tenemos la responsabilidad de administrar esa situación y tratar de ir cumpliendo los objetivos que se van fijando en el marco del programa con el Fondo Monetario Internacional. Cuatro o cinco consideraciones relevantes. La primera es que este desembolso, que constituye el segundo desembolso más importante de la historia del Fondo Monetario Internacional, de alguna manera garantiza un marco de estabilidad hasta fines de noviembre, en el mes de noviembre se va a producir nuevamente una revisión y un desembolso adicional para la Argentina de aproximadamente 2.75 billones de dólares o 2.750 millones de dólares, pero en paralelo nos permite transmitir y transpirar desde el funcionamiento de nuestra economía una situación de control de una de las variables que muchas veces aparece como una variable de intranquilidad, que es la del funcionamiento de los dólares financieros. Por primera vez el programa admite la capacidad de intervención del Banco Central en un programa de bandas, que son bandas que solamente conocen y trabajan el staff del fondo y el equipo económico argentino, a los efectos de garantizar el normal funcionamiento del fondo de la estabilidad de lo que se denominan dólares financieros en la Argentina. Y por otro lado, nos da también la oportunidad de seguir adelante con operaciones de crédito. Ustedes saben que el swap chino ya está activado no solamente en el primer tramo, sino que a partir del vencimiento de julio se activó el segundo tramo del swap chino y de alguna manera nos permite mantener los niveles de importaciones necesarios para el funcionamiento de la economía argentina. Obviamente deber no es bueno para la economía de nadie, mucho menos cuando se trata de una deuda que tomó la Argentina en el año 2018 para financiar fuga de capitales. Creo que lo más dramático del acuerdo de Macri con el fondo en el 2018 fue haber financiado la fuga de capitales de la Argentina y haberle dejado un ancla o un cepo enorme a la economía argentina, pero los gobiernos no son más que la continuidad de la institucionalidad de un país y por lo tanto tenemos la responsabilidad de resolverlo y de administrarlo porque son parte de los acuerdos que la Argentina cumplió y debe honrar a nivel internacional. En paralelo el otro dato que me parece también importante es que junto con la decisión de poner en marcha los desembolsos, tomamos la decisión de devolver adelantos transitorios al Banco Central por más de 500.000 millones de pesos, esto a los efectos de mostrar que de alguna manera el nivel de orden en las cuentas públicas se va a seguir respetando para que tengamos la tranquilidad de que el Estado no se financia en el exceso de sus gastos con emisión monetaria, sino a partir de financiamiento genuino y en ese sentido destacar lo que representan dos cosas que pasaron en las últimas tres semanas, la primera un programa de acumulación de reservas que se tomó o se puso en marcha a partir de medidas que tomamos hace tres semanas y que ya lleva casi 2.000 millones de dólares de reservas acumuladas en las últimas tres semanas y por otro lado un dato también importante que tiene que ver con la posibilidad para la Argentina de acceder a partir de cumplir sus obligaciones tanto con Qatar como con la CAF, como con China, a nuevos instrumentos de financiamiento para las importaciones que son temas que en los próximos días vamos a ir informando. Tomada la decisión de terminar esta etapa, estos cuatro meses de negociación, que entendemos que en algún momento generaron preocupación o dudas, pero que tienen que ver con defender la posición de Argentina, ustedes saben, el fondo arrancó exigiendo unificación cambiaria con 100% de devaluación, después en la segunda propuesta planteó la posibilidad de que Argentina devalue un 60% de la moneda, todos sabemos que esta imposición de devaluar un 20% de la moneda hace algunos días genera complicaciones y dificultades para la gente y obviamente desde el día viernes vamos a estar tomando todas las medidas que de alguna manera van a permitir que ese sufrimiento, esa frustración que sienten muchos argentinos de alguna manera se vea compensada en decisiones que tienen que ver con recuperar poder de compra en salarios, en jubilaciones, que tienen que ver con mejorar la competitividad a partir de mejoras impositivas para nuestras pymes, que tienen que ver además con sostener los niveles de exportaciones y mejorarlos a partir de decisiones vinculadas a programas de mejoramiento de exportaciones que van a ser anunciados en las próximas 48 horas o a partir del día viernes a lo largo de toda la semana que viene. Así que agradecerles y a partir de ahora quedo a disposición para las preguntas, no sin antes agradecerle al equipo que negoció en nombre de la Argentina a lo largo de estos últimos 4 meses porque es muy fácil venir a discutir al almacén con el manual del almacenero y entonces ceder en cada una de las condiciones que se ponen, pero distinto es cuando el equipo que viene a discutir y que representa a la Argentina viene a defender el interés de la Argentina y no simplemente a cumplir con la formalidad de quedar bien con los funcionarios del FMI. Nosotros entendemos que Argentina debe mantener una relación seria, sana con el FMI, pero que no debemos aceptar imposiciones que lastimen o dañen a la realidad de los argentinos que es un país que desgraciadamente a lo largo de los últimos años viene de frustración en frustración y que creemos que tiene que recorrer un camino de recuperación de la autonomía a partir de aumentar sus exportaciones, de vender trabajo argentino al mundo y sobre todas las cosas de lograr una balanza comercial superhabitaria que haga fuerte nuestra economía y nuestra moneda y recupere la capacidad de crédito de nuestra moneda. Ese es el único camino sensato posible que pueda recorrer un país para ser un país soberano y para ser un país donde la gente tenga acceso al crédito y tenga la posibilidad de tener una moneda fuerte. Así que quedo a disposición para las preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Matías Bonelli del diario El Cronista. El acuerdo ya está cerrado, pero se sabe que antes de este cierre hubo conversaciones del fondo con algunos referentes de la oposición, te consulto si sabés cómo fueron esas charlas y cuál fue el aporte, si es que hubo aporte que hicieron, cuál fue la reacción de ellos. Sí, el viernes de la semana pasada algunos funcionarios del fondo tuvieron un diálogo con los dos sectores de la oposición, el sector que emergió como la oposición principal en la Argentina y el sector que venía representando a la oposición y que de alguna manera después de la primaria quedó un poquito más diluido. Y hubo algunos con una posición mucho más colaborativa y otros con un planteo de que había que no darle nada a la Argentina y que el gobierno tenía que pagar todos los costos y que no importaba lo que pasara con la gente. Digamos, claramente aquellos que viven en la idea de cuanto peor mejor, terminaron siendo portadores de la idea de que Argentina no tenía que acceder a ningún financiamiento. Y increíblemente aquellos que emergieron como oposición en las últimas horas terminaron planteando que había que tener una actitud más colaborativa para con el gobierno porque entendían que era una transición hacia el inicio de un nuevo gobierno más allá de que se diera la accidental casualidad de que el Ministro de Economía es el candidato del oficialismo. Buenas tardes, Ministro. Florencia Gollender, de Grupo Crónica. Quería preguntarle si puede dar más detalle sobre cuánto aumenta la capacidad de intervención y también cuánto llevan acumuladas reservas a partir de esta noticia. A partir de las últimas tres semanas que tomamos la decisión de reiniciar un programa de acumulación de reservas, llevamos más de 1.890 millones de dólares de acumulación. Respecto de la capacidad de intervención, es la suficiente como para mantener un trabajo de control de variables. Obviamente nunca se dicen ni bandas ni montos porque si no se incentiva a que el mercado especule contra ese monto, contra esas bandas. Todos sabemos que los países que viven situaciones de fragilidad como la que vive la Argentina, producto de esta deuda con el fondo y producto de una sequía a la peor de la historia. Hoy comparábamos los números de sequía de Argentina con el impacto en el producto bruto con el de otros países en la reunión con el staff del fondo y es como si Estados Unidos hubiese dejado de importar 850.000 millones de dólares para ponerlo en términos, o en el caso de China, más de un billón, más de un millón de millones. De alguna manera representa un daño enorme y pone en situación de fragilidad. Esa es la situación de fragilidad que nos toca de alguna manera administrar, pero creo que nuestra responsabilidad es administrarla para que la gente sufra lo menos posible, entendiendo que hay un proceso de decepción, de frustración, de tristeza que tiene que ver con que la Argentina no termina de ser ese país que todos sentimos que puede ser. Pero vuelvo a repetir, en el medio hay algunos que usan esas situaciones para especular, lo vivimos en la semana posterior a las PASO, y nosotros lo que tenemos que tener es todas las herramientas, porque cuando uno mira lo que pasó con la especulación en el mercado del dólar blue, seguramente aquel que se timbea, entró y salió especulando con el temor o con la angustia de esa jubilada que con sus últimos pesos fue y compró pagando el dólar blue a 815 y después terminó bajando y hay un vivo que ganó y un jubilado, un laburante que perdió. Buenas tardes, Ministro. Liriana Franco de La Nación Más y Ámbito Financiero. Mientras estábamos aquí ocurrieron hechos de saqueo y algunos hechos delictivos. La pregunta específica es a qué causas atribuye estos hechos y a quiénes, si es que tiene información, a quiénes considera que están instigando estas acciones. Gracias. Bueno, a ver, hay como dos planos para mirar, ¿no? Un plano que es el de los delincuentes y la causa o origen de ese delito. Después será responsabilidad de jueces y fiscales buscar si se trata de simplemente delincuentes o delincuentes instigados. Lo que sí quiero contarles es que... Y hay un segundo plano que es el del agente de laburo, el comerciante, el supermercadista que de alguna manera trabaja todos los días, levanta la persiana y fue víctima de un delito. Nosotros en el Ministerio tomamos la decisión, por un lado, de instruir a la Secretaría de Industria para que a cada uno de los comerciantes afectados en la provincia de Neuquén, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Río Negro, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Mendoza, que tengan la denuncia realizada y que tengan una constatación de las pérdidas, se le haga un aporte no reembolsable, es decir, un apoyo económico desde la Secretaría de Industria de hasta 7 millones de pesos para recuperar el capital de trabajo, porque creemos que la gente de trabajo que fue víctima de un delito, de alguna manera tiene que ver en el Estado su capacidad de respuesta y de protección. Pero por otro lado, le pedimos a la gente de la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio de Economía que arme un equipo de seguimiento, porque lo que no nos puede pasar es que esos delincuentes que arrebataron un comercio o un supermercado, entren por una puerta y salgan por la otra de la comisaría. Y vamos a estar controlando a esos jueces, a esos fiscales, para ver si aplican el Código Penal con su plenitud, porque esto es robo en poblado y en banda, porque hay un ataque a la propiedad privada y entonces a los jueces y a los fiscales que no apliquen en plenitud el Código Penal, armamos un equipo de abogados que va, de alguna manera, a denunciarlos y a pedir el juicio político. Buenas tardes, Ministro. Estefanía Pozo de C5N y Buenos Aires, Gerald. Pregunta sobre la agenda internacional. Los medios, tanto de Brasil como estadounidenses, están dando, por cierto, ya que Argentina ingresa a los BRICS. ¿Qué precisiones tiene usted sobre esa decisión? No, es un tema que se decide mañana, tengo la misma información que ustedes, que den a hablar esta tarde noche con el Ministro de Economía de Brasil, con Fernando Haddad, porque además el día lunes vamos a estar en Brasilia poniendo en marcha un mecanismo de refuerzo al apoyo de lo que son el financiamiento de importaciones de Brasil a la Argentina, de alguna manera también para, digamos, aliviar aún más el procedimiento de utilización de las reservas en un momento en el que tenemos que cuidar las reservas argentinas. Y entonces el día lunes 28 voy a estar en Brasil, seguramente con el Ministro Haddad y con el Presidente Lula, y esta noche voy a tener más detalles. No tengo más que la información que leí en redes y en diarios. Última pregunta. Buenas tardes, Paula Lugones del diario Clarín. Quería saber, después de los pagos a Qatar, a China y a la CAF, ¿cuánto es la cifra de libre disponibilidad que quedaría? Y si de toda esa totalidad, cuánto el fondo autorizaría o no para intervenir en el mercado del dólar financiero, eso por un lado. Y otro tema es si cambian en esta nueva revisión las metas del déficit fiscal y de reservas y a cuánto. Bueno, por un lado, respecto de, creo, haberle respondido parte de la pregunta a su colega, cuánto tenemos para, de alguna manera, intervenir cuando los dólares financieros no actúen o no funcionen de acuerdo a nuestra previsión. No es solamente lo que tenemos de este acuerdo o de este programa, sino además lo disponible de reservas que en este caso se ve mejorado por el aumento de reservas en los últimos 21 días. Pero a la pregunta concreta es, esto multiplica por 5 la capacidad de intervención que veníamos teniendo. Y de alguna manera nos da mucha más fortaleza en el día a día para eventualmente, frente a ataques especulativos, poder desde el Banco Central responder con firmeza. Respecto de los cambios de metas, efectivamente hay cambio en las metas de reservas, efectivamente hay un procedimiento de revisión de lo que son las metas monetarias. El fiscal es 1.9, pero en todo caso lo que hay es un mecanismo de cómputo sobre lo que es administración pública central y organismos descentralizados. Eso se va a conocer el día viernes a la tarde cuando se publique el press release que de alguna manera pone todos los detalles, no quiero anticiparme a lo que el fondo debe comunicar. ¿Listo? Gracias chicos. Hasta luego.